gracias y me encuentro con uno de los medallistas olímpicos de la república dominicana y también aquí del conjunto 36 emilio buen espacio gracias por estar con nosotros y lo primero que te voy a preguntar y yo sé que realmente lo tienes ahí sentirse ganador después de tantas expectativas que había con el conjunto dominicano de repente llevarse esa medalla de bronce de verdad que es súper contento con dios por la oportunidad en esta etapa en mi carrera de pertenecer a una olimpiada si tú lo dices uno año atrás nadie pensaba que el gol iba a estar de vuelta a unos Juegos Olímpicos y de verdad que ser parte y ser medallista de verdad que tiene un valor indescriptible para mí al principio emilio lo vimos practicando ejemplo aquí en la república americana después fueron a Miami a México o sea fue todo como un recorrido realmente después llegan a Tokio y las expectativas eran realmente llevarse la medalla de oro no pasaron esas cosas pero lo importante fue que pudieron por ejemplo ganar y no es la medalla es el valor y la representación del país yo creo que estuvo súper chulo todo el proceso que vivimos toda la hermandad que se que se que se creó desde el día uno con toda la incertidumbre que se podía aquí con todos los protocolos y llegar allá de tal en una burbuja el jugar de la manera que jugamos luego ir a México cuando tú le dices a pelotero que tiene mucho que no de su familia que tienen la opción a venir pero le dan también loción a quedarnos como grupo practicando y que todo el mundo estuvo en la disponibilidad eso dice mucho del grupo y le entrega que había el capitán de los tíos del I6 siempre lo vemos como muy entusiasmado desde alrededor de unos años no me equivoco verdad con la canción cada vez que ganan un partido yo te lo pregunté una vez pero a lo mejor la gente no se recuerda la motivación de dónde vino eso porque me preguntaste fue como tu hijo si no realmente eso fue desde yo estaba yo no había empezado a jugar el año que lo hice y vi algo de mi hijo quería una una careta yo estaba en un supermercado allí en Estados Unidos una cadena grande y fui a comprarle algo para él y vi la de la cadeta del tigre y me llamó la atención compré dos y la traje para que sin saber lo que lo que iba a hacer ya cuando llegué aquí me llegó la idea y el equipo empezó a fluir con él también la última celebración a todo el mundo como que se emocionó cuando te vimos así con este juego desde calamar como se inspiraron te eso fue también fue de mí yo yo vi la serie y nada tenía que traer tenía que traer algo diferente ya la gente vive la expectativa ahora quiero aprovechar aquí primera vez mucha gente me está preguntando que porque no lo hacen como el ánimo también y yo siempre lo he hecho para que el equipo se mantenga pero no estamos jugando bien y yo yo soy de lo que respeto mucho esto es para los fanáticos pues al final lo que el fanático viene a ver es ver a su equipo ganar y nosotros no lo estamos haciendo y yo digo que que quedé un poco más de concentración que al final nosotros no tenemos que hacer eso seguimos disfrutando pero decidí pararlo por un tema de respeto a mí y a todas las fanaticadas también a veces perdimos unos juegos en línea y que nosotros ganábamos un juego se iba a ver como un poquito de mi parte con un poquito de respeto a nosotros como pelotero y al fanático y decidí pararlo ella ya en lo más adelante ya cuando la cosa dios mediante siga arreglando puede ser que hagamos algo pero por ahora vamos a tener los muchachos enfocados y que todo siga fluyendo bien por ahí vienen en eeuu es angiver en este caso los dominicanos saben que ya estamos diciendo después de que el año pasado casi no pudimos celebrar como es una noche buena de milo bonifacio en familia yo sé que sí con tu bebé esté con tus hermanos pero una preparación toda lo que es cocina el cuerpo si yo 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 cocino cuando me toca hacer el cuerpo el cerdo en caja china yo lo hago pero mi familia es grande y nos vamos a la fin que cada quien cada quien aporta hay años que mi esposa dice este año es un traje todo el mundo trae algo que ha sido a menos en la cocina porque yo sé que es un poquito agotador la mujer duda prácticamente te diste cuenta que realmente no 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 yo soy yo a mí me gusta a cocinar y yo sé pero por más que a una mujer yo digo que por más que una mujer le guste cocinar ya al lado de la cena ya batalla no va a disfrutar porque está cansada se quieren le duelen los pies y realmente en mi caso yo que me toca hacer el cerdo yo pongo el cerdo y de cada que cada equitiempo yo lo sazón temprano no tengo tanta tanta cosa que hacer nada más atenderlo a mantenerlo del fogón y ya y el regalo de navidad ya que lo compraste incluso para tus hijos porque todo lo que dan también que entrega regalo a los niños si todavía no todavía no lo no lo comparto no eso eso viene yo yo tengo un presupuesto para eso y de verdad que que me siento bien porque es un poquito dar un poquito de lo que dios de lo que dios nos da a nosotros gracias siempre y te hablamos